Bonalla viene la vampirita Cuidado amigos les va a chupar Bonalla viene la vampirita Cuidado amigos les va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigos les va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigos les va a chupar Y ahora sí Por allá viene la vampirita, cuidado amigo les va a chupar Por allá viene la vampirita, cuidado amigo les va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo les va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo les va a chupar Y ahora, y ahora sí Y si tú quieres bailar con ella, cuidado amigo te va a chupar Y si tú quieres bailar con ella, cuidado amigo te va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo les va a chupar La vampirita por aquí, cuidado amigo les va a chupar La vampirita por aquí, cuidado amigo les va a chupar Dice ¡Ay, qué rico está esto, flaca! La papirita por aquí, la papirita por allá La papirita por aquí, cuidado amigo, les va a chupar La papirita por aquí, la papirita por allá La babilita por aquí, cuidado amigo les va a chupar